La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, es una novela picaresca anónima escrita en el siglo XVI en España. Narra la vida de Lázaro, un joven que, tras vivir diversas experiencias y trabajos, se convierte en un pícaro, un personaje astuto y hábil en la supervivencia. La historia se presenta en forma de autobiografía, donde Lázaro relata sus peripecias mientras sirve a varios amos. Comienza como criado de un ciego, luego trabaja para un clérigo, un escudero, un frágil, un baile, un capellán, y finalmente, un alguacil. En cada etapa, Lázaro aprende a ser ingenioso y a sobrevivir en un mundo lleno de engaños y dificultades. El Lazarillo de Tormes es considerado uno de los primeros ejemplos de novela picaresca en la literatura española, y se caracteriza por su sátira social y su crítica a la hipocresía y la corrupción de la sociedad de la época. A través de las experiencias de Lázaro, la obra ofrece una visión realista y cruda de la vida en el siglo XVI en España. Suscribíos a Littenjoy para más vídeos y escribir en los comentarios de quién queréis que hagamos el próximo vídeo.